¿Qué pasa con los datos de repetición? ¿Dónde se ve el proceso de reversión, Ministro? El proceso de reversión se ve y lo van a ver enseguida, lo hemos mostrado el año pasado, lo hemos mostrado a mitad de año y lo vamos a mostrar en la presentación del anuario. Hay una reducción de la repetición a nivel general, hay un aumento de la terminación de las carreras y hay un aumento de los ciclos de defensa media y hay un aumento de la cobertura de los jóvenes que están a bordo. Es insuficiente, pero son datos que muestran que hay una cantidad de programas que están teniendo impacto. Al mismo tiempo que le digo eso, le digo que a este ritmo no podemos seguir avanzando, que hay que avanzar muchísimo más rápido y hay que buscar cambios estructurales, tanto en la organización del propio sistema, y ahí hay una serie de debates que son públicos, como en la formación y la profesionalización de la tarea docente. A nivel internacional hay dos tendencias, una que dice que no dar los datos discriminados por institución a ningún nivel, porque eso complica el trabajo, y otra que dice que está muy bien que las instituciones compitan y que sepamos y que conocerlos lleva a un estímulo para mejorar. ¿Y en su opinión? La justicia ha laudado, mi opinión, yo respaldaba la política de las instituciones educativas.